El mantenimiento de los distintos espacios urbanos son una de las tareas primordiales en una etapa de gobierno. Convencidos, como estamos también, que algunas de esas zonas tienen una carga histórica y un valor dentro de la ciudad importante. Dos son las propuestas que hoy presentamos como partido político de cara al programa, al conjunto de medidas que queremos desarrollar y que queremos presentar para el programa electoral de mayo 2015. Es la rehabilitación de dos espacios urbanos, pues yo creo que con los que nos identificamos la mayoría, si no es la totalidad, de los torrelaveguenses. Uno de ellos es el Parque Manuel Barquín y el otro es el Mercado Nacional de Ganados. Hemos ido atendiendo y recogiendo opiniones, sugerencias, propuestas de distintos colectivos, de distintas organizaciones y entendemos que cualquiera de los dos merecen un espacio aparte, como puede ser en esta presentación ante los medios, dentro de ese conjunto de medidas que vamos desgranando y que se conocerán de forma global. Los dos ocupan un espacio geográfico muy cercano y en cualquiera de los dos casos la prioridad o decir por dónde se empieza no tiene que ser más que el paso que se dé cuando todo el trámite administrativo esté desarrollado. Voy a iniciar simplemente por el Parque Manuel Barquín porque por alguno de los dos hay que darle esa presentación y hablar de esa rehabilitación. Parque Manuel Barquín que creemos que es necesaria una rehabilitación integral que vaya desde la zona de confluencia de la calle El Cid hasta la Avenida de la Constitución, pasando por el Auditorio Municipal Lucio Lázaro, por toda la zona jardinada y finalizamos en el Parque Infantil que está en la zona del Zapatón. Queremos hacer un taller de ideas donde a través de la participación y la coordinación de paisajistas hablemos de eficiencia energética, de mejora de los accesos, de la rehabilitación de los caminos, del mobiliario que se puede y se debe utilizar, de plantaciones tanto de árboles como de plantas y de hacer también del Auditorio Lucio Lázaro ese auditorio al aire libre que tiene que tener mucho más uso del que tiene ahora. Una señalítica adecuada como puede ser también una medida a adoptar en otros puntos de la ciudad será sin lugar a dudas uno de los elementos que a través de esos talleres de ideas se puedan plantear. Por eso no traemos infografía y no decimos cuánto vamos a invertir porque queremos que sea esa participación ciudadana la que se nos indique cómo, de qué manera, cuánto tiempo, lo que ello lleva adelante. Y la rehabilitación del mercado nacional de ganados porque desde luego que desde su construcción, aunque en el inicio de la misma y finalizada esa obra que daba en la periferia de la ciudad, hoy es un centro totalmente ubicado en la trama urbana de Torrelavega que desde luego tiene unas posibilidades magníficas además de esas 52 semanas en las que se desarrollan las ferias de ganados, las 52 semanas al año en las que los jueves también se ocupa en ese mercado, pero creemos que es una apuesta segura para utilizar más espacios, con más actividades, con más diversidad de colectivos que pueden tener allí su sede, que puede ser una referencia y que además optimiza también el mantenimiento de un centro como ese. Creemos que además esta medida que proponemos como una de las que se deben de tener en cuenta que es la apertura visual de ese perímetro, de ese cierre perimetral que tiene el mercado nacional de ganados va a dar una mayor continuidad a la ciudad de Torrelavega. Antes de llegar allí parecía que atravesando el parque la ciudad prácticamente finalizaba. Hoy sabemos que no y esa trama tiene que seguir desarrollándose. Salvo ese cierre perimetral que tiene que mantenerse por seguridad para las actividades ganaderas que se desarrollan todas las semanas, también a través de los talleres de ideas queremos que se nos presenten distintos modelos para que haya un perímetro abierto pero que también de alguna manera proteja ese edificio. Hay que dotar al mercado nacional de ganado de las tecnologías adecuadas. No puede ser en las condiciones en las que está ahora y sobre todo porque de cara a la función y a la pluralidad de espacios y de contenidos que le queremos dar y dotar es sumamente necesario. Habrá que trabajar y desarrollar un proyecto con la administración correspondiente y competente en ello para finalizar toda la organización exterior que todavía en torno a los muelles de carga y de actividad ganadera está pendiente de realizar. Y queremos, eso sí, convertir esas galerías del mercado nacional de ganados piensen que son galerías 250 metros de longitud, 6 metros de ancho queremos que se convierta en un centro de recursos. Por un lado, creemos que con esas dotaciones y esos espacios creados se pueden trasladar en principio los emprendedores que están ahora utilizando los espacios en las antiguas escuelas de Torres con ello crearíamos más espacios para estos emprendedores y nos permitiría en aquellas escuelas transformarlas en el centro social de aquella zona de la ciudad que carece de un espacio común y que el patrimonio municipal es el único que tiene. Y por otro lado, creemos también que tienen que ir destinados esos espacios como apoyos a la creatividad, a los pintores y artistas emergentes que están en Torre la Vega y que no disponen de espacios individuales y que además ese trabajo colectivo les puede ayudar en la dinamización de sus actividades. Y finalmente creemos también que ese espacio ferial que ocupa 4.000 metros cuadrados que a lo largo del año desarrolla actualmente un calendario que puede superar las 20 actividades necesita una mejora en cuanto a la iluminación a dotar estéticamente de un cambio en los muros de esa zona la mejora de los suelos cualquiera de los dos, como les digo, son espacios urbanos muy conocidos por la ciudad de Torre la Vega donde sí se han ido haciendo intervenciones muy puntuales pero que requieren en este caso además del mantenimiento la inversión y el interés suficiente como para que como creemos en Torre la Vega sí que creemos en esas zonas para transformarlas en espacios agradables más utilizados y hacer de ello un espacio en el que la marca Torre la Vega siga creciendo y siga aportando también la actualización la mejora de las instalaciones porque no siempre son nuevas inversiones sino que el mantenimiento de algunas de estas zonas son momentos como para tomar esa decisión que en cualquiera de ellas va a compartir espacios de dinamización de actividad económica, de creatividad apostar, como es el mercado nacional de ganados como un centro de recursos extraordinariamente ubicado en la trama urbana de Torre la Vega y que dispone de unas magníficas espacios y que dispone también de unas instalaciones para poder desarrollarlo y la rehabilitación integral del Parque Manuel Barquín porque la zona y los espacios de los que se dota interiormente o a lo largo de toda su estructura lo requieren por la situación en la que se encuentran Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.